Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e Isis, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo exclusivamente en enlace y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sion, no nos quedaremos callados. Esta semana una exclusiva del Vigilante. Bienvenidos a la frontera de Irak e Irán. Esto es Irán y rodeándome en estas montañas ahora están las fuerzas del primer patrocinador de terrorismo en el mundo, el régimen iraní. Ahora ustedes están viéndome siendo observado por las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, una organización terrorista designada. Afortunadamente, estamos aquí con las valientes fuerzas del Peshmerga kurdo, en un lugar donde muy pocos estadounidenses podrían estar. Pero vinimos aquí a traerles la historia real de la amenaza del régimen iraní, no solo a Kurdistán, sino al Medio Oriente en general, a Estados Unidos, al mundo y a ustedes. Sin importar dónde vivan, les llevamos la exclusiva desde la sombra de Irán. Esta semana, solo aquí en El Vigilante. Bueno, Dalton, estamos viajando ahora en una carretera que no muchos Estados Unidos han usan y hay una razón para ello. Dinos dónde estamos justo ahora. ¿Por qué es un área tan sensible y potencialmente tan peligrosa, sobre todo para dos americanos? Ahora estamos en el área triestatal de Irak, Turquía e Irán. Estamos a ocho kilómetros de la frontera iraní. Se pueden ver las montañas aquí. Es uno de los lugares más significativos en el Medio Oriente ahora, en este momento de la historia. El CGRI, los iraníes, están indiscriminadamente bombardeando esta área consistentemente. Cualquier aberración o cosa anormal, la bombardean. Secuestran a pastores y solo bombardean las pasturas de ovejas, cabras y vacas. En estas montañas, esas hermosas montañas, están las posiciones de artillería iraníes. Y si sigues por la frontera a nuestra izquierda, se cruzará con la frontera turca y ahí es donde suceden todos los ataques aéreos y el combate ahora. Hay bombardeos. Frecuentemente, justo por donde estamos viajando en estos momentos, número uno, conduce rápido. Y número dos, creo que los kurdos iraquíes están en medio de esto. Y hablaremos más de eso cuando lleguemos a la frontera de Irán. Pero imagino, Dalton, que entre más cerca estemos de la frontera, más precaria se volverá nuestra posición. Los Peshmerga están a cargo de asegurar las fronteras de Kurdistán. Y vamos a ir a una posición que básicamente está de frente al CGRI. Y es algo muy tenso, porque cualquier día esto detonará y si fuera una incursión de Irán a Kurdistán, aquí es donde pasaría en este cruce. Así que se podría decir que este es el lugar más importante en la frontera entre Irán e Irak, por lo que podría pasar aquí en el futuro. Ahí dice literalmente camión de Irán frente a nosotros. Es un vehículo iraní. Así de cerca estamos. Estamos en la frontera. Las montañas de Irán están frente a nosotros. Irán tiene el terreno alto aquí. Esas montañas iraníes son masivas y miran hacia abajo. A Kurdistán iraquí ven sobre este jeep ahora en el que estamos. Y no es bueno, porque cuando tienes el terreno alto, obviamente tienes una ventaja militar masiva y vemos la base de los guardias revolucionarios de Irán en la cima de estas montañas. Esta es el área que ha sido bombardeada muy, muy regularmente o indiscriminadamente por el régimen iraní del otro lado. Así que entre más cerca lleguemos, más sensible será. Amigos, puedo asegurarles sin lugar a dudas, 100%, que los vehículos que estamos usando están siendo vigilados y monitoreados por la inteligencia iraní y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. ¿Cómo lo sé? Porque estamos como en una pecera rodeados por las montañas de Irán encima de estas montañas. Está la inteligencia iraní escuchando y monitoreando posiciones. Y seguro están monitoreando este vehículo ahora en camino a la base kurda Peshmerga para ver más de cerca, dentro de Irán. No verán esto en ningún lado. Eso se los aseguro. Dalton, qué impresionante. Este puesto Peshmerga kurdo es literalmente un castillo en la frontera de Irán. Irán ha de ser un lugar muy antiguo. Pero estamos aquí, ascendiendo a la cima, con los Peshmerga en la frontera iraní. Vaya. ¿Esto es Irán aquí? ¿Esas son posiciones CGRI? ¿La Fuerza Quds, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria? Muy peligroso. Y seguro nos están viendo ahora, en este momento, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, que ha sido designada por la administración de Trump como una organización terrorista, oficialmente designada por el Departamento de Estado y con justa razón. Los soldados Peshmerga están en este puesto. Diría que es el fin del mundo civilizado. En la frontera con Irán, el principal patrocinador de terrorismo del otro lado, lo estamos viendo ahora, de nuevo, las posiciones CGRI alrededor en las montañas de Irán. Pero los valientes Peshmerga están en las líneas de frente aquí. De nuevo, todo lo que detiene a los lobos del régimen iraní de entrar a su vecindario. Los kurdos están aquí en la línea del frente de la defensa del resto del Medio Oriente. La posición de los guardias revolucionarios de Irán, como Dalton dijo, están rodeándonos, tienen el terreno alto y nos están viendo y a los soldados valientes de los Peshmerga kurdos, están viéndonos. De seguro, pero tenemos una oportunidad única de estar aquí y llevarles esto, amigos, a sus hogares. Esto es Irán. Una de las razones por las que quería traerte aquí es para que el público lo vea y entienda la amenaza que los kurdos se enfrentan, porque aparte de Israel, los kurdos son nuestros más grandes aliados, así como son aliados de Israel. Y lo que están pidiendo ahora es un cambio fundamental en la política para que apoyen a los kurdos directamente, no a través de Bagdad. ¿Por qué? Porque Bagdad está bajo la influencia de Irán. No podemos designar el CGRI como una organización terrorista de este lado del país y patrocinarlos del otro lado del país, que es lo que pasa justo ahora. Sí. Bagdad, Saná, Damasco, Beirut, todos bajo la influencia de Irán al recorrer toda esta región. Y literalmente, Dalton, lo único que está entre el régimen iraní y su ambición del dominio regional y la destrucción de Israel es el Kurdistán iraquí. Creo que el presidente Trump tomó una brillante decisión al salirse del acuerdo nuclear de Irán, porque el tratado que firmaron en el 2015 no definía en absoluto las armas estratégicas en forma de misiles balísticos. Y el régimen iraní los está moviendo en todo el Medio Oriente, ¿a través de dónde? A través de Irak, de Siria. Y de Irak. Por eso es de importancia urgente, imperativa y estratégica que apoyemos a los kurdos directamente. No indirectamente a través de Bagdad, porque Bagdad se ha convertido en el centro de distribución y mueve armas estratégicas. Las mueve hasta el Mediterráneo y esa es una amenaza al Estado de Israel justo ahora. Decir que tenemos acceso exclusivo aquí no es exagerado. Ahora estamos en la frontera de Irak, Irak, Kurdistán y su vecino Irán. Aquí están viendo Irán, el mayor estado patrocinador de terrorismo, el régimen iraní, espía sobre las colinas de aquí. Está ahí, en el cruce fronterizo. Estamos rodeados por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Y está esa locura que deben entender. Esos militares shií, o las FPMS, fuerzas paramilitares. Esas fuerzas eran solitarias, desconectadas del Ministerio Central de Defensa. Ahora el gobierno iraquí las ha federalizado. Las incorporó al ejército federal, que significa que milicias que Irán entrenó y patrocinó, respaldó e influenció, ahora constituyen entre el 70 y el 90 por ciento del ejército federal iraquí. Y que los Estados Unidos han gastado millones de dólares y mucha sangre y mucho del tesoro para levantarlas. Esa es una realidad más dura de aceptar para los estadounidenses, pero es la realidad. Ayudamos a que el poderío de Irak se convierta en Irán. Un satélite iraní. Así es, y toda la sangre y dinero que gastaron los Estados Unidos desde el 2003. Y ese es el resultado. E incluso Dalton, después de la derrota de ISIS, la destrucción del califato que los peshmerga kurdos valientemente dirigieron por tierra con la coalición y el apoyo aéreo estadounidense. El presidente Trump cumplió su promesa, aplastó al califato. Aplastó a ISIS, pero Irán, una amenaza incluso más grande, llenó ese vacío. Es muy frustrante. Nuestros amigos aquí, los peshmerga, lo han dicho por años. Yo les pregunté antes de que la campaña para liberar a Mosul comenzara. ¿Cómo te sientes? ¿A ti te emociona el prospecto de ver la derrota del Estado Islámico? Y dijeron, honestamente no. Sentimos temor. Dije, ¿por qué? Y dijeron, por lo que seguirá. Cuando se quite ese, cuando quite ese tapón, lo que pasará es que le dará inicio a un conflicto más grande que hará ver al Estado Islámico como un tope. Y es donde estamos ahora, las etapas iniciales de ese conflicto. Israel enfrenta crecientes amenazas en todos los frentes. Hezbollah, ISIS, Irán y Jamás nunca cesan sus ataques. Pero Dios ha erigido a Kufay en este momento de la historia para interponerse entre Israel y aquellos que buscan destruir el Estado judío. Únase a más de tres millones y medio de defensores de Israel como vigilante en las murallas de Jerusalén. Visite Kufay.org para mostrarle al mundo que está con Israel. Si justo ahora nos ven tal vez cambiando canales y llegaron aquí y se preguntan, ¿dónde están ahora? Estamos en la frontera entre Irak e Irán. Este es el Kurdistán iraquí. Eso es Irán. Están viendo Irán ahora. Tienen una vista ahora que pocos estadounidenses han tenido, francamente, en los últimos 40 años. Nos rodean. Podría decirse estamos rodeados por los puestos de la Guardia Revolucionaria de Irán. Puedo verlos. Están justo ahí. Son estructuras blancas que están alrededor nuestro y nos están observando justo ahora. Pero estamos en las buenas manos de los peshmerga kurdos. Dalton, dile a nuestro público. Hablamos del CGRI, significa el Cuerpo de Guardias Revolucionario de Irán. Dinos quiénes son y por qué son tan peligrosos y por qué estamos nerviosos mientras nos están viendo ahora desde arriba. Los iraníes son maravillosos. Irán y el régimen iraní son cosas separadas. En el 79 hubo una revolución en Irán y ahí se volvieron... ahí nació el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Su trabajo es ser los custodios, los guardianes, los protectores de la revolución que tiene al 80, 90% del país. Es demasiado. Como prisioneros y rehenes. Y en el 2003 Saddam Hussein fue depuesto y lo quitaron del poder y hubo un gobierno unido que se formó en Irak que debía tener representación igual entre los suníros, shia y los kurdos. Lo que pasó fue que el CGRI puso el pie en la puerta y comenzó a influenciar las cosas entre el 2003 y ahora. Y un reporte de inteligencia fue liberado que decía que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán ahora tiene más influencia en Irak y en el Levante Mayor ahora, 17 años después de la invasión del 2003, que en cualquier momento de la historia entre entonces y ahora. Que es una realidad aterradora. Y eso es importante por esto, porque entre más crece esa amenaza, los kurdos se volverán más silenciosos. ¿Por qué? Porque tendrán más temor de las repercusiones de hablar contra esta bestia que puede subyugarlos en un momento. Por eso nosotros debemos alzar la voz a su favor. Porque estarán cada vez más marginalizados y silenciados gracias a esas fuerzas que están en las colinas rodeándolos. Y creo que es urgente una visión fuera de lo común, pensamiento creativo, en términos de política, para contener esto. Porque creo que es un momento, como en 1935, llegaremos al punto sin retorno donde sea muy tarde. Y no me gusta alarmar o exagerar ni el sensacionalismo. No es eso. Esto es algo, un peligro muy claro y presente, que no creo que el mundo occidental esté preparado para lo que viene. No, Europa está buscando calmar al régimen iraní, francamente. Y es triste decirlo. Falta un Winston Churchill hoy en Europa. Ha de estar revolcándose en su tumba al ver la débil reacción de las naciones europeas. Y es triste. Hacia el régimen iraní, la administración de Trump ha hecho movimientos fuertes, lo dijiste, movimientos correctos. Dejando el tratado iraní, sancionando al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, designarlos como grupo terrorista, que claramente lo son, los mayores, son la cabeza de la serpiente en cuanto a terrorismo global se refiere, y específicamente el cuerpo de la Guardia Revolucionaria que nos está viendo ahora, aquí en la frontera con Irán. Los comparo, Dalton, para que las personas en casa tengan una imagen de quién es el CGRI, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Y mencionaste en 1935, justo cuando Hitler y el régimen nazi se levantaban en Alemania, Irán tiene un levantamiento similar ahora. Piensa en la SS, que rodeó a Hitler, su guardia de élite, la SS. Eso es el CGRI, ellos responden directamente al líder supremo de Irán, Ayatollah Khomeini. Dalton, estamos aquí, en la frontera entre Irak e Irán, un lugar que pocos estadounidenses pisan. Estamos viendo Irán. ¿Qué estamos viendo ahora? Está el cruce fronterizo, obviamente, la topografía. Acláranos el escenario un poco más. Sí, esto es Kurdistán. Por aquí está Irán. Y luego Irán rodea todo el territorio. La frontera turca no está lejos de aquí tampoco. Desde la cima de esta cresta se ve la intersección de la frontera turca. En muchas formas es la intersección del Medio Oriente. Sí. Todo se cruza aquí. Este es el vórtex a donde todo es atraído. Y es uno de los lugares más estratégicos, significativos, tumultuosos y relevante en la tierra, en nuestra generación ahora. Sí, tienes razón. Mira, Irán está ahí. Podemos, podemos literalmente caminar a Irán ahora. Desde donde estamos en la posición peshmerga kurda, podemos caminar a Irán. Vemos camiones iraníes ir y venir, importaciones y exportaciones. Y debemos apurarnos porque nos están observando. Sí, debemos bajar ahora porque nos estamos exponiendo y los soldados están incómodos. Vamos a bajar las escaleras y seguiremos hablando abajo porque hay tensión aquí. Y no es un lugar seguro para estar mucho tiempo. En especial para dos estadounidenses. Es tenso. Vámonos. Pues este, es un año de victoria. Yo le agradezco a Dios por este liderazgo de Cristiano Unidos para Israel. Y estar aquí es un orgullo y es un honor. Yo le doy gracias a Dios por el liderazgo de John Hague y el liderazgo de Cristiano Unidos para Israel. Y el favor de Dios está con Israel, como siempre. Dios te bendiga. Hola, soy el profesor Javier Rivas. Quería contarte un poquito de lo que está pasando aquí en San Antonio acerca de Kufay. Creemos que este es el tiempo para que se levante cada hombre, cada mujer a apoyar a Kufay porque estamos creyendo que Dios va a hacer cosas tremenda en este tiempo. Así que te invito a que seas parte de Kufay y creemos que este 2018 va a hacer cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Así que te bendecimos y damos gracias por mirar este programa. Dios te bendiga. Bienvenidos de nuevo a El Vigilante. Nos acompañan ahora en el episodio más importante que hemos hecho. En El Vigilante no lo digo a la ligera. Justo ahora están viendo un lugar y estamos en un lugar, Dalton Thomas y yo, que pocos estadounidenses han pisado. Es la frontera de Irak e Irán. Dalton, bienvenido de nuevo. Dinos qué sucede aquí, tal vez apenas nos están viendo. De nuevo, explícanos rápidamente dónde estamos ahora y por qué es tan importante. Muchos tal vez no saben lo que es Kurdistán. La mejor manera de explicarlo es decir que es un preestado dentro de un estado fallido que ahora se incorporó al estado de Irán. Eso es Kurdistán y estamos en la base Peshmerga kurda ahora, que es el final del camino y la frontera final antes de las fuerzas CGRI, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán que nos rodea ahora. Sí, literalmente nos rodean, Dalton. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán está alrededor y tienen el terreno alto en estas montañas. Para que las personas sepan y explicar un poco mejor, tal vez oyen el viento. Estamos muy alto en la cima de la montaña. Hay mucho viento aquí. Estamos con los Peshmerga kurdos en su base. Parece un castillo, un castillo antiguo. Es un lugar impresionante, pero absolutamente los guardias revolucionarios de Irán nos están viendo. Ahora ustedes nos ven siendo observados por el régimen iraní. Ahora no es muy reconfortante, pero esta es una historia que debíamos llevarles hoy para un tiempo como este. Dalton, si el Kurdistán iraquí, Dios no quiera, cayera, ¿qué pasaría luego? Solo para que en casa sepan por qué es tan importante para los estadounidenses, para todos en el mundo occidental, en todo el mundo. El Kurdistán iraquí está en el vientre de la bestia. Son el parachoques o la primera línea de defensa. Esto es un escenario muy probable que Kurdistán pueda ser derribada. Aquí están las fuerzas iraníes, CGRI. A tres horas de aquí están las fuerzas iraníes, las milicias chiítas, Ashtashabi. Al sur de aquí está Bagdad, que está totalmente en la órbita e influencia de Irán ahora. Y en el lado norte está Turquía. Los kurdos viven todo el tiempo, todo el año, un estado de amenaza y posible genocidio. Y piensen que los kurdos han soportado genocidio tras genocidio, matanza tras matanza. Esto no es nuevo para ellos. De hecho, es un ciclo histórico y creo que la comunidad internacional necesita hacer un buen esfuerzo ahora para romper ese ciclo. Sí. Porque estamos en el precipicio de otra ola de sufrimiento para las personas kurdas si la comunidad internacional no interviene para prevenir el expansionismo de Irán, porque ahora está fuera de control. Y tú estás en la región frecuentemente haciendo tu gran trabajo con Frontier Alliance International. Cuéntanos del acceso exclusivo que nos dieron aquí con el gobierno regional kurdo. Danos tus conclusiones, amigo, de lo que sigue aquí y por qué es tan importante. Mi esposa y yo tenemos el privilegio de crear a nuestros hijos aquí por varios años antes de mudarnos a Israel, donde vivimos. Y yo divido mi tiempo entre Israel y Kurdistán. Y para mí es un privilegio increíble porque veo a esos dos pueblos como conectados dinámicamente en sus experiencias de persecución por sus vecinos y también unidos en una lucha futura con esos mismos vecinos. Para los que amamos al Señor y los que amamos a Israel, es hora de que abramos nuestros corazones e incorporemos al pueblo kurdo en eso, porque son parte de la familia y los kurdos quieren que los incorporen. Pero hay un problema. Ahora, si expresan ese amor por los estadounidenses o los cristianos o al Estado de Israel, al pueblo judío, sufrirán por eso. Porque nadie está ahí para respaldarlos. Y eso debe cambiar. Y es por lo que estamos orando. Amigos, tal vez estamos en la intersección más crucial en todo el Medio Oriente y eso es impresionante. Estamos en la frontera de Irak con Irán. Estamos viendo a Irán ahora. Algunas conclusiones desde esta región muy importante en el vientre de la bestia. Cuando volvamos del un corte en la frontera con Irán. Amigos, no se vayan. Estamos de vuelta en una muy especial exclusiva de El Vigilante. Vamos a cerrar la con algunas conclusiones desde la frontera de Irak e Irán. Justo atrás de mí, lo que están viendo en su sala es Irán, el hogar del principal Estado patrocinador del terrorismo, el régimen iraní. De hecho, estamos rodeados por las montañas de Irán y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, la vanguardia de ese malvado régimen iraní. Por fortuna, estamos con los peshmerga kurdos en una de sus bases aquí, justo en la frontera con Irán. Y amigos, he de decir que como estadounidense nunca pensé que pisaría aquí donde estoy ahora, pero aquí estamos mostrándoles a ustedes eso es Irán. Y necesitan saber la historia real. Eso es lo que llevamos hoy con nuestro amigo Dalton Thomas, la historia real de la amenaza de Irán. Miren, el régimen iraní avanza y si van dos pasos adelante de nosotros, no es algo bueno. Necesitamos no solo alcanzar, sino ser proactivos y adelantarnos. Hay formas de hacerlo. La administración de Trump lo está haciendo ahora al aplicar cada vez más presión al régimen iraní. Podemos apoyar a nuestros amigos en Kurdistán iraquí, quienes son la línea de frente de la línea de frente cuando se trata del régimen iraní y sus ambiciones de marchar por todo el Medio Oriente, en Siria, Irak, el Líbano, Yemen y más allá. Esto está pasando. Así que debemos ser proactivos y seguir contra este régimen de toda forma posible. Y qué perspectiva tuvimos esta semana de nuevo. Este es un lugar donde pocos estadounidenses han puesto los pies donde estamos ahora. Ha sido un privilegio llevarles esto hoy con nuestro amigo Dalton Thomas de la Frontier Alliance International. Los peshmerga kurdos que amablemente nos recibieron aquí en su base junto a la frontera de Irán sigan orando por esta región, por los kurdos obviamente, por las personas de Irán. El régimen es el problema. Dejamos claro eso hoy. No es el pueblo iraní. El régimen iraní es el problema, no sólo en Irán, sino en toda la región y en todo el mundo, sin importar dónde vivan. No es una exageración. Así que hasta la próxima desde la frontera de Irak e Irán, en una exclusiva muy especial de El Vigilante. Bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.